Cuando te vejo de frente y te encuentras claramente Aquella gran oración en la nuestra región A ti te dieron que te han dado, pero yo me había ganado Yo he hecho con tú no la cabeza, y en mi libro no receta A ti te traigo el Perú Que cada noche siempre hemos oído, la viada con la palabra Eres como tu carne brinda, y la roja con el arroz Oye, nuestro arroz con la vizuela, lleva una carne pesada Y mi gente hay en el ala, tiene bien que caer